Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía, ay, yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pues el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene coco, y al rato te busco, voy y te acurruco, no hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú, estamos online como YouTube, conectados como Bluetooth, si me dejas yo soy la bujito, mi muñeca Bluetooth, yo te quiero pa' mí, si me dices que sí, me muero y me desmuero solo por ti, porque yo me acurruco solo contigo, Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío, y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo, cómo hacer pa' no tenerte. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pues el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene coco, y un rato te busco, voy y te acurro, ya, ya me cansé. Dice la versión completa de ella. Moda, moda, música que te mueve, solo moda te divierte. Dime, déjate que moda te mueve, la música que quieres aquí tú la tienes. Moda, moda, con la música que está de moda. Moda, moda.